¡Piérdete en el viaje, amigo! ¡Piérdete en el viaje! ¡Borre de los ojos! ¡Ellos no lo pueden entender! ¡Soy un payaso de onda! ¡Le pasa el rock and roll! ¡Borre de los ojos! ¡Ellos no lo pueden entender! ¡Borre de los ojos! ¡Borre de los ojos! ¡Ellos no lo pueden entender! ¡Soy un payaso de onda! ¡Le pasa el rock and roll! ¡Echale, échale lecha! ¡Se le metió el diablo este! ¡Soy de los ojos! ¡Ellos no lo pueden entender! ¡No puedo tener más! ¡Gebe la pecan! ¡Goo! ¡Borre de los ojos! ¡Goo! ¡Bebe la pecan! ¡ höher de la pecan! ¡Borre de los ojos! ¡Goo! ¡Gracias!